Es con siete minutos, gracias por continuar con nosotros. Las iglesias católica y evangélica emitieron una respuesta precisamente a la marcha feminista ocurrida el 8 de marzo. No sólo aquí en Saltillo, sino en todo el país, en todo el mundo. Ambas ofrecen atención espiritual a las mujeres violentadas e invitan a denunciar a sus agresores. Al tiempo también de instar a las víctimas a canalizar la ira con la sanación del espíritu. La iglesia católica y las evangélicas están listas para atender a las mujeres violentadas luego de la marcha del 8M, que sirvió como un termómetro para medir la situación de la mujer en la sociedad. La alianza evangélica en Saltillo apoyará a las mujeres brindándoles la ayuda espiritual para sanar su corazón, comenzando con una jornada de oración a realizarse este sábado a las 5 de la tarde en la plaza de la Nueva Tlaxcala, justo donde las mujeres manifestaron con fuerza su indignación el pasado miércoles. Es la manera de decirles, estamos escuchando lo que están diciendo y estamos listos para proporcionar la ayuda espiritual que corresponde a la iglesia. En este evento regalarán nuevos testamentos y harán oración por las mujeres. Y en próximas semanas se repetirá la mecánica en otros puntos de la ciudad con el apoyo de una centena de voluntarios. El obispo Hilario González aconsejó a las mujeres que sufren algún tipo de violencia psicológica, física o económica, a que lo denuncien ante las autoridades y que acudan a recibir consejería espiritual a su parroquia más cercana. Sacar de la intimidad de la casa o del lugar donde se da la agresión, esa agresión para que se ventile, es como las ollas de presión, si no se destapan explotan. Entonces creo que tanto las autoridades civiles como muchas asociaciones de ayuda a la mujer y de prevención de cuestiones de problemas familiares, los centros de ayuda a la familia, es lo que recomienda, dialogar, sacar, platicar con alguien de confianza. Carlos Rodríguez en Telezócalo.